Bienvenidos a este nuevo tutorial en donde les enseñaré un truco realmente valioso en el que podrán obtener internet ilimitado en cualquier operadora, en cualquier teléfono y en cualquier país de latinoamérica o el mundo. Lo único que tienen que conseguir es una esponja que creo que cualquier persona la tiene en casa, su carcasa del celular dependiendo del modelo que tengan, cinta adhesiva cualquiera, no interesa cual, y su teléfono móvil. Eso es todo lo que tienen que conseguir. Este es un truco que las compañías no quieren que ustedes sepan. Como se han dado cuenta en muchos países ellos dejaron de cobrar por internet ilimitado y simplemente se concentran a cobrar por gigabytes o megas dependiendo su capacidad económica y realmente esto no es justo. Entonces ¿cuál es la ciencia detrás de esto? Lo que pasa es que este material que trae esta esponja aquí repele las ondas que el celular manda a las operadoras, a la antena de cierta operadora, depende. Y lo único que pasa es que, por ejemplo, ustedes mandan, no sé, ustedes reciben un correo, descargan cualquier cosa, escuchan música, hacen sus cosas diarias y lo que hace es que desde la antena se envía señal y de ella sale señal hacia la antena cuando esta termina su proceso. Por ejemplo, cuando descargan un juego, no sé, Candy Crush, cualquier juego, esto tiene un cierto tamaño y lo que hace esto es que una vez termina, le envía ese cierto tamaño de nuevo a la compañía. Y esto es lo que pasa y realmente esto no es justo para los usuarios, pero esto ha estado en secreto por muchos años y estoy a punto de revivirárselos. Y a pesar de que las empresas de celulares me van a odiar, esto va a ser muy útil para muchos usuarios mientras dure. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es sacar este material que está aquí, cuidadosamente. Ya casi. No tiene que ser perfecto realmente. Como pueden ver, este material es bastante, no lo sé, bastante raro, pero en realidad repele las ondas de señales de 9,1 que envía tu celular a las antenas, que es lo que hace que tu operador te cargue dinero. Bueno, esto simplemente permite que esta señal se quede en tu celular y no vaya hacia la antena para que no te cobren. Bueno. Bien, entonces simplemente ponemos aquí este pedazo de esponja y nos aseguramos de que quede bien pegada para que las señales no salgan de ahí. Ah, esto va a ser el trabajo realmente. Ahora simplemente ponemos nuestra carcasa y de esta forma realmente aquí está la antena del celular. Entonces esto va a prevenir que la señal salga de tu celular y vaya hacia la antena de su operadora. Ahora, una vez hagan esto, usualmente se resetea el celular por alguna razón o yo lo reseteo pues por seguridad y una vez hagan esto van a poder, van a poder comenzar a navegar ilimitadamente. Aquí les voy a mostrar cómo funcionó en mi celular. Es un poco lento realmente. Vamos Motorola, tú puedes. Vamos. Aún está cargando. Creo que ya, ya. Bueno, este modelo es un poco viejo y se demora un poco en cargar y en buscar señal, pero ya, ya les voy a mostrar a dónde voy. Vamos. Vamos Moto X. Vamos. Vamos. Mierda. Vamos. Bien, aquí ya estamos de nuevo en el celular y parece que ya todo está en perfecto estado. Ahora miremos el consumo de datos que he hecho. Como pueden ver, un segundo, un segundo, esperen. Déjenme mostrarles. Déjenme mostrarles. ¿Ven? Desde julio 9 hasta agosto 8. Antes de que comenzara a usar esto, ya tenía gastado 2,85 gigas de internet. Después de eso simplemente desapareció. O sea, pueden imaginar el dinero que estoy ahorrando haciendo esto. Realmente tienen que probarlo y ver ustedes mismos. Lo que les recomiendo es que mientras puedan, que gasten todo lo que más puedan antes de que ellos detecten. Así disfrutarán más. Por ejemplo, ya he descargado un montón de cosas como Pokémon Go, música, películas, de todo. Espero que les sea útil y nos vemos en el próximo videotutorial.